¿Se imaginan tener a su alcance toda la información que ofrece más de 5.000 medios de comunicación diferentes? Pues un golpe de ratón y ya está. Bienvenidos a TopNood, un portal creado por estos dos jóvenes ingenieros informáticos en colaboración con la Universidad de Jaén. Un revolucionario agregador de noticias con una ventaja que le diferencia de cualquier otro ya existente. No necesita que nadie le mande las noticias, es automático y además tampoco necesita que nadie las puntúe. El sistema rastrea las noticias publicadas en las tres últimas horas y que son las más compartidas por los usuarios de las redes sociales. El resultado, una especie de periódico digital cuyo contenido lo deciden los propios internautas. Nos damos cuenta de que en los medios de comunicación la mayoría de las veces lo que aparece en portada tal vez no es lo que más interesa a la gente, sino lo que interesa a ese director de periódico o a ese grupo empresarial que hay detrás del periódico que tiene unos intereses políticos, unos intereses económicos y eso es lo que nos mueve a que una noticia esté en la portada. No es lo que queríamos que la gente fuera la que decidiera, que es lo que realmente es noticia. ¿Y qué tipo de informaciones son las que más interesan al público? La política, mucho y más en la actualidad, por todos los problemas que tenemos. De economía sobre todo, porque ahora nos está afectando. A mí, noticias culturales. Noticias siempre que sean positivas, da igual el ámbito. La gente comparte muchísima política, que nos choca, también habla mucho de ciencia. Una versión escritorio y otra para móvil de un portal que tiene dos ediciones, español e inglés, en ocho países diferentes. Ahora el sueño de estos jóvenes es que algún gigante de Silicon Valley llame a su puerta. Mi padre es porque me dijo, oye, entro y cada vez que le doy no vuelvo.